Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León, este espacio que les acompaña de lunes a viernes desde las 2 y cuarto hasta las 3 en punto de la tarde, tenemos por delante 45 minutos para acercarles aquellos asuntos que son de interés en nuestra comunidad, nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida en nuestra página web www.viverradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Es lunes 16 de octubre, comienza una nueva semana después del puente del Pilar en el que se han registrado 820.000 desplazamientos en la comunidad, dos motoristas han fallecido y una decena de personas han resultado heridas en las carreteras de Castilla y León, es el balance registrado tras la operación especial de la Dirección General de Tráfico que comenzó el miércoles y terminó en la medianoche del domingo. La jornada de ayer estuvo marcada por un intenso tráfico que desembocó en retenciones de más de 70 kilómetros en la A6 en Valladolid y en Zamora, en la A1 en Burgos y Segovia, en la A66 en Salamanca, en la A52 en Zamora, en la AP1 en Burgos y también en la AP6 y en la Nacional 6 en la provincia de Segovia. Y la semana, esta nueva semana, también arranca con cambios en la climatología, temperaturas máximas y mínimas en ascenso en el día de hoy, pero el termómetro bajará de forma notable durante el avance de la semana. Vamos a abordar bastantes temas, muchos de ellos nos van a llevar un buen rato hasta las 3 de la tarde, es el Día Mundial de la Alimentación, es importante poner el foco en el problema de la desnutrición que afecta a muchísima gente en todo el mundo. También es el Día Mundial del Pan, un alimento importante para los españoles, también lógicamente en Castilla y León, tanto para los consumidores como para los productores, son muchos los panaderos y panaderas que llevan años viviendo de ello y vamos a rebasar también diferentes temas como la exposición de los 25 años del hereje que comienza en el del Ives, en Valladolid. Estos y diferentes asuntos nos van a llevar hasta las 3, están escuchando la sintonía de Vive Radio Castilla y León. Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez. El pasado jueves, día 12 de octubre, finalizó en Castilla y León el periodo de peligro alto de incendios forestales. Recordamos que nuestra comunidad fue la más afectada por el fuego durante el verano de 2022 en toda España, con más de 100.000 hectáreas abrasadas el pasado verano. ¿Quién no recuerda sobre todo esos incendios en la Sierra de la Culebra, en Zamora? Estos datos contrastan, por fortuna, con los de este año, 755 hectáreas de superficie herbolada quemadas y 3.345 de superficie forestal, lo que supone un 97% menos de superficie afectada. Ojalá algún día no hubiera ninguna hectárea, ninguna superficie forestal afectada, pero bueno, hay que celebrar que por lo menos los datos se han reducido considerablemente. Según estos datos oficiales de la Consejería de Medio Ambiente, la mejora de las estadísticas es evidente. Hasta el 10 de octubre, el número de incendios era un 33% menor que la media de los últimos 10 años, aunque el número de conatos es un 14% mayor. Los datos de superficies afectadas, en todo caso, son considerablemente inferiores a la media de la última década. La declaración de peligro medio que anunció desde la Consejería de Castilla y León el pasado jueves implica que, según asegura la propia Consejería, a pesar de haber finalizado la campaña de incendios, mientras duren las condiciones meteorológicas actuales, se mantendrá un importante despliegue de medios que permita prevenir y controlar cualquier posible conato con personal de guardia, agentes medioambientales y técnicos especializados en extinción, así como medios aéreos, autobombas y cuadrillas nocturnas. Esta mañana se ha inaugurado en Valladolid el curso FECIL 2301, delitos contra el medioambiente e incendios forestales, en el que ha estado presente el Consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, y ahí ha estado el compañero de Vive Valladolid y Vive Castilla y León, Alberto Sánchez. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cuéntanos qué han hablado, qué han anunciado en este acto y, sobre todo, también en qué consiste este curso de delitos contra el medioambiente e incendios forestales. O sea, el evento hoy principalmente ha tenido esa finalidad de tratar el tema de la problemática de los incendios en Castilla y León desde diferentes puntos de vista. En lo institucional, Suárez Quiñones. En la parte penal, la parte legal, lo ha hecho Santiago Mena, el fiscal superior de Castilla y León. Entonces se buscaba el tratar desde la parte legal y penal, además de toda la parte institucional en cuanto a datos y el posicionamiento de la Junta de Castilla y León. Y cuéntanos, ¿qué han contado? Pues el Santiago Mena, el fiscal superior de Castilla y León, ha incidido, sobre todo, en la prevención y la colaboración de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad junto con la Junta y ha incidido, sobre todo, en esa colaboración fundamental de los vecinos de los propios municipios afectados porque considera que sin ellos no se identifica a ese pirómano o a esos involucrados en los que las personas que provocan esos incendios, ante la dificultad clara de identificarles personalmente, ponerles un nombre y un rostro propio, incidía en esa importancia de cualquier tipo de colaboración para poder parar toda la problemática de los incendios. También hacía ese especial llamamiento diciendo que es muy difícil encontrar a todas estas personas y incidía en que la ampliación de esas penas, endurecer las penas, no cree que sea la única solución, al menos para poner fin a esto, ya que decía que es un perfil muy variado el que puede provocar estos incendios, entonces no creía totalmente necesario amplificar y ampliar esas penas. La mayor parte de los delincuentes que cometen delitos contra el medio ambiente no están pensando en la pena, no pensan en la pena y no les retrae o no la gravedad de la eventual pena que les pudiera corresponder. Es otro tipo de delincuentes que en ese sentido no creo que sea la única solución. Abogamos por las que les estamos comentando, es decir, por supuesto la prevención y luego evidentemente investigar lo posible para determinar quién o quiénes son los autores y ponerles la pena que corresponda. Pero en sí mismo o solamente con la gravedad de las penas no creo que sea la solución. Son las declaraciones del fiscal superior de Castilla y León, Santiago Mena, ya lo han escuchado ustedes, no cree que endurecer el código penal sea la única solución en la lucha contra los incendios que se producen en nuestra comunidad porque en muchos casos a esas personas, a esos pirómanos no les preocupa ni la cuantía ni la dureza de las penas sino que buscan otro objetivo, en algunos casos puede ser económico, en otros directamente no lo comprendemos que puede llevar a una persona a quemar superficies de bosque en nuestra comunidad y es importante también uno de los aspectos que comentaba Alberto, el hecho de señalar la colaboración ciudadana en algunos casos se puede saber, en otros pues lógicamente es muy complicado y para eso están las fuerzas del orden, para investigar quién ha podido ser el causante de esos incendios pero en el caso de que algunos vecinos o algunos allegados puedan saber quién está llevando a cabo estas acciones es muy importante señalar, porque no sólo atentan, digamos, contra esa superficie sino contra mucha gente que está cerca y lo hemos visto en muchos casos, el año pasado por ejemplo en la Sierra de la Culebra, en Zamora, cómo fallecieron directamente vecinos y vecinas de la zona y cómo tuvieron que desalojar municipios prácticamente completos no ha sido, Alberto Santiago Mena, el único que ha comparecido esta mañana sino que también ha estado el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones que ha tratado diferentes cuestiones Sí, Suárez Quiñones, decimos eso, ha aportado la visión más institucional de la Junta ese posicionamiento de la Junta en cuanto a combatir los incendios, la provocación de incendios y ha incidido en que, aunque sea una temporada que obviamente todo el mundo ve que ha tenido unos datos muchísimo mejores que los del año pasado nunca se puede considerar una temporada buena en el momento que haya un solo incendio en la comunidad pero sí que de detalle incide en que una temporada en la que ha habido solo 906 incendios se han quemado 755 hectáreas comparando con los 1300 fuegos y las 6600 hectáreas del año pasado al final es una temporada moderada en cuanto a esa afectación de todo el territorio Este año llevamos un año en el que llevamos 906 incendios forestales al día 10 de octubre, son menos que la media de los 10 años la media de los últimos 10 años a estas fechas son unos 1300 incendios forestales llevamos 905, también ha bajado mucho, lógicamente no solo respecto al año pasado sino respecto a la media de los 10 años, la superficie arbolada quemada arbolada, me estoy refiriendo que es el daño más intenso del incendio forestal tenemos en torno a unas 755 hectáreas dañadas frente a las 6600 de media de los 10 años por lo tanto ha sido el año que podemos considerar bueno o no porque mientras hay incendios y daño no es bueno pero sí más favorable que el año pasado por supuesto en donde hubo 25.000 hectáreas de arbolado afectadas y que bueno, es motivado y muchas causas entre ellas en que nos han dado las circunstancias meteorológicas tan adversas que se dieron en Castileón, en España y en Europa en general sur de Europa el año pasado 906 incendios registrados en nuestra comunidad 755 hectáreas calcinadas sin duda mejores datos como lo ha comentado bien Suárez Quiñones también lo ha hecho Alberto frente a esos 1300 fuegos y las 6600 hectáreas del año pasado no son datos para celebrar lo celebraremos cuando no haya ningún incendio y ninguna hectárea o bosque calcinado pero bueno, por lo menos nos agarramos a lo menos malo que es que esos datos han mejorado respecto al año pasado se lo comentaba hace unos minutos el jueves acabó ese riesgo alto de incendios forestales en Castileón y se daba paso desde el día 12 de octubre al riesgo medio pero tenemos también Alberto novedades respecto a este asunto un riesgo alto que destacamos que ha estado 4 meses este año cuando lo normal es 3 meses el año pasado estuvo 3 meses pero debido a la continuidad en el tiempo de las altas temperaturas algo que ha cambiado respecto al año pasado sí que se había dado esa ampliación de un mes respecto a lo que otros años se solía hacer a partir de mañana ya ha anunciado Quiñones que se va a bajar ese riesgo del medio que tenemos actualmente después de bajar del alto ya va a dar paso al riesgo bajo unos 4 meses que ha tenido este riesgo alto hay que mantener todavía el foco el ojo ha incidido Quiñones en que se baje de un riesgo alto a un riesgo medio a un riesgo bajo no significa que no se tenga esa precaución o ese ojo ese foco en los incendios sino que es una forma de ir viendo y analizando cómo van pasando y sucediendo esa situación de los incendios Ahora mismo estamos en una declaración de peligro medio el peligro alto terminó el 12 de octubre que como saben este año por primera vez no han sido 3 meses de peligro alto sino 4 meses de peligro alto de 12 de junio a 12 de octubre hemos prorrogado el peligro alto con un peligro medio que terminaba en principio el día 19 pero lo vamos a dejar sin efecto mañana porque las circunstancias meteorológicas favorecen que bajemos a peligro bajo por lo tanto mañana quedará la situación en peligro bajo El riesgo medio que ha sido prácticamente testimonial desde el jueves hasta el martes apenas 4 días así que pasamos de esos 4 meses de riesgo alto de incendios en Castilla y León a ese riesgo bajo ya desaparecen las altas temperaturas se ha acabado el verano esta semana ya llegan las precipitaciones el descenso en los termómetros va a ser notable vamos a pasar de esos 20-22 grados que tenemos a principios de esta semana que estamos viviendo hoy lunes en prácticamente toda la comunidad a el jueves o el viernes que vamos a bajar sobre todo las máximas a los 13 o 14 grados todo esto lógicamente influye en que haya menos riesgo de incendios y otro asunto que se ha tratado Alberto es la situación siempre reivindicando los bomberos los profesionales que se dedican a la extinción de los incendios Suárez Quiñones el consejero también ha hablado sobre esta situación Sí, hoy la han vuelto a preguntar sobre esas continuas exigencias de los bomberos forestales respecto a la planificación en cuanto a esa gestión de los incendios y en cuanto a los materiales y elementos herramientas que tienen esos bomberos forestales para controlar estos incendios ha incidido en que él siempre va a respetar y va a entender que se pida más más medios que siempre va a beneficiar eso a la extinción de los propios incendios pero lo que no quiere es que que estas entidades que estas asociaciones pretendan gobernar cuando eso es prioridad de la Junta y es la exigencia que se le da a la Junta de Castilla y León entonces incide en que no se sobrepasen de esas labores que no son las que según el propio consejero tienen en sus competencias Hay que entender que bueno pues las plataformas que han surgido de personal nunca van a estar satisfechas siempre van a encontrar modos de reivindicar y hay que respetarlo y por lo tanto pero lo que es indudable la realidad es un acuerdo sindical muy potente el 27 de septiembre que estamos cumpliendo que hay unas comisiones de seguimiento que van poniendo en manifiesto el cumplimiento y también otra cosa es decir la administración la gobernanza del operativo no es de nadie nada más que de la Junta de Castilla y León ni de los técnicos de la Junta de Castilla y León por lo tanto el gobernar le corresponde a la Junta hay veces que estas plataformas pues parece que quieren entrar a gobernar y administrar el operativo el operativo lo administra la Junta de Castilla y León pues ahí está el titular Suárez Quiñones que ha anunciado hoy que mañana mañana martes se baja a peligro bajo de incendios gracias a esa climatología favorable que vamos a tener ya en toda la comunidad muchísimas gracias Alberto por contarnoslo en la sintonía de Vive Castilla y León un abrazo gracias a ti muchísimas gracias el sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Vive Radio desde las 7 y 10 de la mañana de lunes a viernes Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería para estar al día Vive el campo de lunes a viernes cada mañana vive el campo aquí en Vive Radio en Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte para entretenerte para emocionarte con las voces más locales y los protagonistas más cercanos vive tu ciudad tu provincia vive su cultura su música su actualidad su deporte sus gentes vive lo tuyo vive tu radio Vive Radio en Vive Radio tienes una cita con Robben Kutzi de lunes a viernes desde las 6 a las 8 de la tarde vive la música vive los éxitos vive el recuerdo vive el recuerdo Vive Radio con Robben Kutzi donde vive tu música Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez son las 2 y 32 minutos de la tarde más de 800 millones de personas en todo el mundo padecen hambre son datos del informe sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo según UNICEF 200 millones de niños y niñas sufren algún tipo de desnutrición son muchas muchísimas las personas que no pueden permitirse una alimentación sana rica y variada y esto repercute directamente en su salud para luchar contra ello o al menos para intentarlo existe el día de hoy 16 de octubre día mundial de la alimentación queremos aprovechar esta fecha para destacar el trabajo que realizan diferentes entidades y organizaciones en Castilla y León más de 40.000 personas y colectivos desfavorecidos van a poder acceder a los alimentos que serán repartidos a través de la Federación Española de Banco de Alimentos y de Cruz Roja este reparto de productos forma parte de la segunda fase de entrega aquí en nuestra comunidad ya se entregaron 544.663 kilos en la primera fase que se desarrolló entre los meses de abril y mayo el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación a través del Fondo Español de Garantía Agraria desarrolla el programa 2023 de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas repartiéndose de forma gratuita 36 millones entre kilos y litros de alimentos en toda España de las 22 empresas que aportan alimentos en la segunda fase de este programa FEAD 2023 tres tienen su sede en nuestra región legumbres panelas de Villarejo de Órbigo en León que aporta garbanzos cocidos legumbres luengo en Riego de la Vera en León que proporciona alubias cocidas y galletas gullón de Aguilar de Campó en Palencia y queremos hablar con una de esas asociaciones con una de esas organizaciones que contribuye a que el hambre pues se reduzca por lo menos de alguna forma en nuestra comunidad Carlos Santos es el secretario autonómico de Cruz Roja Castilla y León señor Santos buenas tardes hola buenas tardes bueno en el día mundial de la alimentación cuéntenos la labor que realizan durante todo el año desde Cruz Roja para ayudar a esas personas que acuden a organizaciones como la suya para poder alimentarse bueno pues la Cruz Roja lleva muchos años comprometido con la alimentación con el derecho a la alimentación de las personas que más lo necesiten y quizá en esta evolución porque nosotros llevamos en el reparto de alimentos de lo que son los excedentes de la Unión Europea desde el año 1986 con la ola de frío donde la Unión Europea decidió transformar todos los excedentes en alimentos para las personas que más lo podían necesitar pues bueno toda esa evolución hace que nos hayamos comprometido con difundir lo que puede ser la alimentación saludable entre todos los colectivos con los que trabajamos y por otro lado intentar dar alimentos de la transformación de los excedentes de la Unión Europea a través del programa CEAD en este caso 2023 a todos los colectivos vulnerables que lo solicitan que tienen esa necesidad y donde Cruz Roja junto con las administraciones y gracias al Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación pues podemos llegar a ellos Comienza esta segunda fase del programa CEAD 2023 la primera la verdad es que fue un éxito con 544.663 kilos de alimentos entre los meses de abril y mayo ¿qué esperan de esta segunda fase del programa? Pues que sea otro éxito porque ahora nos hemos comprometido a repartir 675.900 kilos litros de todos los alimentos que nos han llegado el éxito está en reducir las necesidades de las personas que no solo darle alimentos sino trabajar con ellos con acciones complementarias para que puedan mejorar su empleabilidad o que puedan llegar a tener un mejor empleo que podamos formarles o que podamos ayudarles con otro tipo de recursos como institución pero al final Inversidad de León llegar a más de 40.000 personas con el tema de alimentos pues bueno por un lado preocupa por la situación de esas personas y por otro lado pues la tranquilidad de tener unas organizaciones tanto el Banco de Alimentos como Cruz Roja en este caso donde la administración confía en nosotros para poder hacer efectiva todo este reparto de alimentos y son muchísimos kilos litros son muchas las empresas que colaboran en esta transformación de alimentos y efectivamente pues empresas de Castilla y León que también entran en esta transformación con lo cual no deja de ser una apuesta importante por las empresas de nuestra comunidad Estamos hablando de kilos y de litros pero ¿cuáles son esos alimentos que se van a repartir esos productos entre estos colectivos vulnerables? Mira, los alimentos ahora bueno es ahora mismo arroz hay una parte importante de garbanzos hay mucho conservas de atún hay conservas de carne en la parte de pastas tenemos espaguetis y fideos hay tomate frito hay galletas que es lo que transforma gullón hay macedonías de vermedura hay temas de cacao y chocolate y luego está la parte de alimentos infantiles que también se vio que era una derivada importante con todo lo que puede ser tarritos infantiles para los menores a cargo de las personas que nos los recitan tenemos pues la triste noticia de que no hay aceite y otros años que ha habido aceite de que ya no hay leche y bueno se va adecuando los excedentes a lo que van comunicando los países con lo que pueden aportar y en este caso que esta segunda fase van a ser estos los alimentos que repartimos Ha hablado usted del aceite todos lo estamos comentando todos los días que se ha disparado notablemente el precio de muchos alimentos pero en el caso del aceite es una auténtica locura ¿esta subida de los precios ha podido afectar en que este año no se haya podido recaudar aceite para repartir? Sí, claro hay mucho menos no se genera ese excedente la industria del aceite lo han manejado de otra forma y lógicamente no es uno de los productos para repartir en todo lo que es la batería de alimentos que el FEAT nos facilita con lo cual tristemente no podemos facilitar aceite a las familias que es uno de los alimentos más saludables y más deseados y bueno pues está afectado obviamente a la cesta de la compra que por otro lado la tienen que conseguir o afecta que pues bueno hay menos aceite en el mercado y cuando también las otras organizaciones como Banco Alimento recogen alimentos pues en este caso seguramente pues el aceite está mucho más preciado y es menos lo que se puede recoger con lo cual es una deuda que tenemos para poder intentar que las familias puedan tener aceite que es un alimento muy sano en lo que es la dieta mediterránea ahora mismo ¿Cuál es el perfil de las personas o de las familias que necesitan esta ayuda? Bueno pues principalmente son familias que están en una situación de vulnerabilidad que tienen unas condiciones vamos a decir económicas que no llegan para cubrirse esas necesidades básicas que puede tener cualquier persona y que recurren a instituciones como Cruz Roja para solicitar esta ayuda yo insisto la ayuda por los alimentos es una ayuda más nuestra filosofía de trabajo es que los alimentos tienen que ser un reflejo de una situación y donde tenemos que ayudar a las personas a mejorar sus condiciones de vida y se refleja en la falta de alimentos y se refleja en otros parámetros que nos lo hubiéramos a evaluar para que podamos echar una mano no solo dando arroz y garbanzos sino también echando una mano en ayudas puntuales en ayudas económicas o en ayudas para todo el tema de empleo que muchas de estas familias pueden necesitar ¿y qué tienen que hacer las personas las familias para poder beneficiarse de estos productos? ¿qué criterios hay que seguir? Bueno nosotros tenemos como aliados a 108 entidades de reparto que colaboran con Cruz Roja que son entidades que el ministerio también valida que son ayuntamientos que son algunas asociaciones que nosotros a los que nosotros facilitamos reparto que son los que tienen usuarios para poder repartir más allá de los usuarios directos que puede tener la Cruz Roja la Junta de Castilla y León también tiene habilitado el teléfono 012 para que la gente pueda pedir alimentos en caso de necesidad urgente y que nos derivan a nosotros para que podamos luego valorar la situación y derivar a una de las entidades que están en su zona o directamente gestionarle los alimentos a través de Cruz Roja normalmente se suele acceder a través de los CEAS de los centros de acción social de su zona para poder solicitar más allá de los alimentos transmitir la situación de vulnerabilidad y que entre todos y todas podemos ayudar a las personas a mejorar y a dignificar su vida Son 675.000 entre kilos y litros de alimentos que se van a repartir en esta segunda fase del programa FEAT 2023 queríamos darle voz lógicamente y agradecerle a Carlos Santos el secretario autonómico de Cruz Roja en Castilla y León la labor que realizan y que nos haya atendido en directo en la sintonía de Vive Castilla y León Muchas gracias a vosotros Iván 20 minutos para llegar a las 3 de la tarde seguimos en directo con más asuntos aquí en Vive Radio El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Vive Radio Desde las 7 y 10 de la mañana de lunes a viernes Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería para estar al día Vive el campo De lunes a viernes cada mañana Vive el campo Aquí en Vive Radio En Vive Radio tienes una cita con Robben Kutzi de lunes a viernes desde las 6 a las 8 de la tarde Vive la música Vive los éxitos Vive el recuerdo Vive el recuerdo Vive Radio con Robben Kutzi Donde vive tu música En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte para entretenerte para emocionarte con las voces más locales y los protagonistas y los protagonistas más cercanos Vive tu ciudad Tu provincia Vive su cultura Su música Su actualidad Su deporte Sus gentes Vive lo tuyo Vive tu radio Vive Radio Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez Hablamos del día de la alimentación y un alimento atípico típico en nuestro país que hoy también conmemora su día es el pan los hábitos a la hora de alimentarse y de comprar de los vallisoletanos han ido cambiando y de los castellanos y leoneses con el paso de los años y muestra de esto es la reducción importante en el consumo de pan en los últimos 40 años en los 80 la media anual por persona era comer unos 90 kilos de este producto sin embargo en la actualidad solo se consume un tercio de esta cifra ahora la media oscila entre los 33 y los 35 kilos al año por persona hoy es un día en el que según los profesionales del sector hay poco que celebrar y mucho que reivindicar para mejorar esta situación Miguel Ángel Santos presidente de la Asociación de Fabricantes de Pan de Valladolid ha estado esta mañana con Lidia Veiga en la sintonía de Viverradio bueno pues la situación pues como en otros muchos sectores la verdad es que no pasamos por el mejor momento como bien sabéis el descenso del consumo de pan está siendo muy muy fuerte pues desde los años 80 que se consumían sobre 85 90 kilos por persona al año estamos actualmente aquí en Castilla y León sobre el 33 hemos bajado incluso en dos años o dos años y medio hemos bajado cinco kilos más o sea que la situación la verdad no es la mejor actualmente existen unas 1600 panaderías en nuestra comunidad han aumentado los gastos y eso también repercute a la hora de cerrar los negocios por ejemplo el aumento de la factura de la electricidad ha superado un 100% y la del gas un 150% a esto si le sumamos los costes de la mano de obra o de los productos como la harina que se han disparado también hasta un 30 o un 40% esto implica que muchas panaderías como digo tengan que bajar la persiana sobre esto también se ha referido Miguel Ángel Santos el presidente de la Asociación de Fabricantes de Pan de Valladolid en muchos casos más que cerrar lo que hacen es prescindir de empleados porque tenemos el caso de las zonas rurales que evidentemente tienen un problema serio cada vez hay menos personas que habiten estos pueblos y los panaderos cada día tienen que hacer más kilómetros para poder vender más o menos lo mismo pero claro con unos costes mucho mayores por estos desplazamientos aparte de los incrementos que todos hemos sufrido respecto a la electricidad y el gas y por supuesto en el tema de las harinas Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez Este año en 2023 se han cumplido 25 años de la publicación del hereje magistral peripecia que mezcla personajes ficticios y reales y es la última novela que escribió Miguel de Libes 1920 y 2010 sin duda uno de los más importantes y populares escritores españoles del último siglo ambientada en Valladolid en nuestra tierra entre 1517 y 1559 tuvo un éxito sin precedentes y mereció el premio nacional de literatura además de poner un broche de oro a medio siglo de creación literaria muchos oyentes pensarán que están asistiendo a una clase de historia y literatura en directo pero estamos hablando del hereje por un motivo en concreto Carlos Tabernero ¿qué tal? Buenas tardes Hola, ¿qué tal Iván? Buenas tardes Estamos hablando del hereje porque hoy se ha puesto en marcha se ha presentado la exposición El fuego de la conciencia que es una muestra con la que las Cortes de Castilla y León quieren homenajear esa obra tan importante como has dicho no deja de ser la última obra de uno de los escritores más importantes de la literatura española como Miguel de Libes y que además nos sitúa en el siglo de oro el lugar en la época de la historia en la que Valladolid era prácticamente el centro no solo de este país sino que como este país o lo que entonces era este país el reino de Castilla era el centro del mundo y ahí es donde se sitúa el hereje una novela que habla de Castilla y León como granero de Europa una novela que también nos habla de la imprenta y de lo que eso supuso de los primeros pasos de los albores de la globalización y nos habla también de las diferencias religiosas nos habla del surgimiento del luteranismo y de cómo el catolicismo a través de la Inquisición trató de impedirlo todas esas ideas y muchas más que hablan del cambio social económico político y religioso que se estaba produciendo en esos momentos es de lo que nos habla el hereje y un valor fundamental la libertad de conciencia una cuestión que siempre priorizó Miguel de Libes en sus obras vamos a saludar a Juan Zapatero que es el director de la Fundación Castilla y León Juan, ¿qué tal? buenas tardes hola, buenas tardes encantado yo creo que os podéis llevar directamente a Carlos porque vamos ha hecho un anuncio y una exposición espectacular de esta exposición le contratamos para guía para las visitas guiadas cuéntenos en qué consiste exactamente la exposición bueno lo ha explicado muy bien es una muestra que pretende por un lado homenajear al escritor y a la que es sin duda su novela más singular la más leída probablemente también y a la vez ayudarnos a recrear la época en la que está ambientada la novela el siglo XVI y a transmitir un mensaje que por suerte o por desgracia hoy sigue enormemente vigente que es la importancia de la libertad de la libertad en su más amplio sentido de la palabra libertad religiosa pero también libertad de conciencia libertad de expresión libertad de reunión todo eso son problemas que teníamos en el siglo XVI por el que algunas personas tuvieron que pagar con su vida y hoy en algunas zonas del mundo no me atrevería yo a decir que no siga pasando pero incluso donde podemos decir que no como es nuestro caso tampoco estoy tan seguro de que no haya censura y de que no haya miedo en muchas ocasiones a ser coherente con nuestras propias creencias y con nuestras propias ideas ¿Habrá Juan un centenar de piezas? No sé que se puede encontrar el visitante ¿qué es lo más destacado de entre todo lo que configura esta exposición? Bueno elegir una pieza efectivamente entre 100 que nos han prestado 40 instituciones y museos de los más importantes que hay no en Castilla y León sino en toda España entre los que está el Museo del Prado el Museo Lázaro Galdiano el Nacional de Arqueología archivos históricos bueno no puedo citar a los 40 aquí y elegir una única pieza es es difícil hay algunas muy singulares tenemos por ejemplo el único retablo completo que está creado con esmalte de limos y que se conserva entero hay algún hay otros dos o tres en el mundo en San Petersburgo en París pero que no están completos este es el único completo que hay en el mundo y es una pieza además de muy muy hermosa difícil difícil de ver y como digo única en el mundo hay esculturas de Berruguete hay esculturas de Juan de Juni hay libros verdaderamente singulares como un ejemplar original de la Biblia del Oso una Biblia luterana o de la Biblia políglota del Cardenal Cisneros es muy difícil elegir seguramente sería igual de difícil elegir diez pero una es casi imposible entiendo Juan que una exposición así con tantas colaboraciones pero sobre todo con tantas piezas de una importancia de una relevancia cultural como la que nos comentaba tiene que ser muy complicado montarla y ponerla en marcha el otro día estábamos en las Cortes de Castilla y León y veíamos que quizás sea una de las más importantes que se han organizado dentro de la sede de la institución parlamentaria de Castilla y León pues probablemente desde luego con esta dimensión bueno no puedo olvidarme porque también estuve yo en la suerte y el privilegio de poder contribuir a ella de la exposición de comuneros en el año 21 con ocasión del quinto centenario pero probablemente sea la única que esté a la altura y si es verdad que es mucho trabajo mucha coordinación mucha generosidad de muchas personas instituciones y mucho tiempo pero al final creo que el resultado vale la pena creo que hemos lo decía esta mañana en una presentación a vuestros compañeros creo que hemos conseguido hacer un pequeño milagro y hemos vuelto a transformar un espacio que no está expresamente pensado para ello en un espacio mágico que nos lleva al siglo XVI que nos lleva a un mundo y a una manera de entender el mundo muy distinta de la nuestra y a la vez muy actual para convencer al posible visitante ¿se va a poder sumergir entonces en ese siglo de oro? claro la idea es que la exposición es una puerta de entrada como lo es la propia novela de Miguel de Libes a una época distinta a personas en algunos casos reales y en otros ficticios que van a encontrarse en la exposición y a través del arte de los libros en algunos casos de algún pequeño montaje audiovisual poder sentir y poder entender lo que significaba en el siglo XVI en España y en concreto en Valladolid descubrir y hacer tuyas en la intimidad de tu conciencia ideas que para la iglesia eran heréticas y eso se trata de descubrir y aprender también un poco de tolerancia y de libertad sintiendo el peso que la intolerancia y la inquisición tuvieron en quienes en aquel momento descubrieron una forma distinta de entender la fe ¿Durante cuánto tiempo Juan se va a poder disfrutar de la exposición? Pues van a ser cuatro meses desde el día 18 de octubre que ya está abierta al público pasado mañana hasta el 17 de febrero de 2024 en un horario además muy amplio porque va a estar abierta de forma ininterrumpida desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde de lunes a domingo Pues ahí queda esa referencia hasta el próximo mes de febrero durante cuatro meses se va a poder disfrutar de esta exposición Juan Zapatero le agradecemos su presencia en directo en la sintonía de Vive Castilla y León un fuerte abrazo Muchísimas gracias a vosotros un abrazo muy fuerte y Carlos te va a tocar dividirte porque vas a tener que entre Vive y también ya te lo he dicho vas a tener que ser el guía de la exposición porque lo has vendido perfectamente A ver habrá que intentar llevar a la gente a una exposición que yo creo que va a merecer mucho la pena al final Miguel de Líbez es el escritor más grande que tenemos en Castilla y León o uno de ellos y hay que darlo a conocer de todo lo posible sobre todo entre las generaciones más jóvenes Seguro que va a ser un éxito Muchísimas gracias Carlos A ti Iván Seguimos que nos quedan todavía cinco minutos para llegar a las tres de la tarde Hace unas semanas les contábamos la historia de un pueblo de Burgos de unos vecinos de una localidad burgalesa que se habían unido para restaurar su iglesia vamos a volver a hablar de ello pero hablamos de otro pueblo y de otra iglesia esta vez es el turno de Villamorón una pequeña localidad situada entre campos de secano en la comarca de Odra Pisuerga tan pequeño es este pueblo que se quedó sin vecinos en los años 70 y con ello su iglesia conocida como la Catedral del Páramo dejó de tener uso para el culto y comenzó entonces su abandono sin embargo en el año 2023 se produjo un giro de los acontecimientos un grupo de antiguos vecinos se organizó para frenar la ruina de este histórico edificio que fue levantado en el siglo XIII y desde entonces hasta el día de hoy ya han pasado 20 años se han ido sucediendo esas labores para conseguir restaurar esta iglesia vamos a saludar al presidente de la Asociación de Amigos de Villamorón Pedro Francisco Moreno Pedro que tal buenas tardes muy buenas tardes y tal que tal estáis cuéntanos como es la situación actualmente de la iglesia y cual es la última labor que habéis llevado a cabo para restaurarla bueno pues la situación es que gracias a la importante consolidación de la Junta de Castilla y León en 2009 2010 se pudo salvar de la ruina pero quedó todo su interior por restaurar este último año precisamente y contestando la segunda parte de tu pregunta hemos logrado muy importantes avances gracias una vez más a la colaboración público-privada es decir la colaboración por una parte de la Junta de Castilla y León ya que no en vano se trata de un bien de interés cultural y por la otra parte gracias precisamente a los fondos que a lo largo de todo este tiempo la Asociación de Amigos de Villamorón hemos logrado conseguir ¿Cuánto dinero necesitan actualmente para restaurar el retablo mayor? Bueno el presupuesto que hemos solicitado a una empresa de restauración está en 51.000 euros lógicamente en esta campaña de micrometenazgo actualmente en marcha con Hispania Nostra no aspiramos a conseguir toda esa cantidad sino un objetivo mínimo de 15.000 euros y otro máximo de 25.000 que nos permitiría abordar con ciertas garantías la recuperación del retablo mayor ¿Y cuánto han recaudado ya? Pues en estos primeros 10 días llevamos ya por encima de los 7.000 euros o sea que no nos podemos quejar pero todavía nos falta un pico considerable para llegar a ese objetivo mínimo que te comentaba antes de 15.000 euros ¿Y hay alguna fecha límite para conseguir ese dinero o tienen plazo? Pues en principio tenemos hasta final de mes seguramente Hispania Nostra nos conceda una pequeña prórroga hasta primeros de noviembre yo espero que con las actividades que vamos y estamos programando a lo largo de todos estos días como por ejemplo este miércoles por la tarde a las 5 tenemos una visita guiada con los técnicos de la empresa batear restauraciones que se están encargando de hacer unas obras ahora muy importantes pues atraer a gente y luego también el sábado 21 a las 6 de la tarde tenemos un concierto de música que esperemos también atraer a gente conozca la iglesia conozca este proyecto de micrometernargo en marcha y se anime a hacer alguna aportación pues ojalá así sea porque tenemos más o menos 15 días por delante aunque se pueda ampliar el plazo para conseguir la mitad de esas aportaciones que son aproximadamente unos 7.500 euros ojalá así sea le agradecemos que nos haya contado la historia Pedro Francisco Moreno en la sintonía de Vive Castilla y León y sobre todo que consiga salir adelante y se bueno pues se restablezca esta iglesia de Villamorón en la provincia de Burgos un abrazo un abrazo Iván a todos vosotros y nosotros ya estamos llegando al final ha comenzado esta nueva semana ya lo saben lunes 16 de octubre les citamos mañana mismo sitio misma hora a partir de las 2 y cuarto en la sintonía de Vive Castilla y León cuídense y sean felices hasta mañana adiós de Vive Castilla y León y